Ok, de nuevo sobre la... ...de la máquina, en esta bolsita, y luego... ...cable, muy buen cable por cierto... ...tiene su click, igual que todas... ...cable, muy buen cable por cierto... ...y su motor japonés... ...perfecto... ...ahí está, la Q5... ...ya tengo otra, ya hice un tatuaje con ella... ...3, con otra, igual está la Q5, esa es mi segunda... ...me encantó... ...sí, no hay nada que decir sobre ella, es mejor que la Q2... ...no hay duda, menos ruido, menos vibración... ...todo es mejor... ...a mí yo la pared está más delgada de la punta... ...más a gusto... ...ahhh... ...ahhh... ...se para mi poder, ¿verdad? ...más a gusto... ...espera... ...wow... ...lo bueno de mi vida, aquí en Estados Unidos... ...hay... ...de dónde... ...aquí está mi otro arreglo... ...ok... ...es mi poder... esta máquina ahi esta como 7 voltios no se siente esta es una buena inversión si no se que mas decir sobre ella me encanto como siempre les he dicho del 1 al 10 un 7 esta es un 7 contando que la ciencia q2 la pongo ahorita un 5 esta es un 7 muy buena les viene saliendo como en 145 40 con toy taxes creo que esta ha sido mi mejor inversión ahorita aparte de la zion asi que si no lo duden y y y y y y Gracias.